Me reuní con el fiscal, junto con Guillermo Nández, le pregunté cuál era el criterio de él, y me dijo que el criterio de él era que la causa había hecho este marzo, porque no había delito. Volvimos a analizar el caso, y definitivamente yo creo que es en el criterio mío también, sin que nadie hubiera hablado conmigo, sino agraído a la disposición del fiscal. Yo le expresé al fiscal que mi criterio era que había que desestimar eso, que subiera el caso, pero que buscara el fundamento doctrinal. Yo era al Senado donde él no encontró otro fundamento, y entonces en la conversación esta, ya te digo, con Guillermo Nández, una vez que nos tuvo su criterio, quedamos en el acuerdo que se iba a desestimar. Cuando el abogado habla conmigo, ya yo había tomado esa decisión. Bueno, no la había tomado, la había respaldado, porque realmente yo no decidí. La primera es que yo no sabía que había cuatro fiscales que se habían pronunciado en ese sentido, ni tampoco me fue informado. En segundo lugar, que yo nunca he necesitado mi criterio en favor de la desestimación antes de la reunión con el fiscal. ¿Verdad? Antes de la reunión con el fiscal, ¿con cuál fiscal? Con el fiscal del caso, que ya le indiqué. Ya, ya, ya. Yo me reuní con el fiscal del caso, pero después de que asumí el cargo. Ajá. Entonces, ¿usted expresamente le pidió al fiscal que desestimaran? En principio, los hechos ocurrieron como le dije, ¿no? Sí, pero yo... Pero usted sí hizo, al final, sí hizo esa solicitud al fiscal. Ah, no, ya cuando se hizo el análisis con Guillermo Hernández, con el fiscal Junco, sí, se tomó la decisión de desestimar el caso. ¿Y por qué...? Pero por razones jurídicas, no porque nadie me haya hablado ni me haya llamado del caso. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que usted cree que ahí no hay elementos? ¿Por qué usted cree que no hay elementos suficientes como para indagar al señor Rodrigo Arias? Porque la forma en que se hizo el convenio con el BCI es que se le entregaba al Estado Costal y se hacen servicios. Ajá. ¿Verdad? Y se pagó a la gente de casa presidencial por esos servicios, pero sin estar nombrados. Ajá. O sea, ellos no estaban ejerciendo cargo público. ¿Verdad? Entonces, en ningún momento se afectó, se aceptaron los intereses patrimoniales del Estado. Ajá. ¿Eso es lo que usted cree? Y eso ha sido entregado, dinero u otro tipo de productos, entonces sí. Ajá. ¿Verdad? Pero en este caso concreto, lo que finalmente recibe el Estado Costal y el Ciencias, por la forma en que se hizo la donación por parte del banco, buenos servicios. Los fiscales determinan, estos cuatro fiscales que yo le digo, que fue por decisión de los imputados, bueno, en este caso cuando hablaban sobre don Rodrigo, que los dineros no ingresan al erario público para evitar los controles administrativos correspondientes y así realizar contrataciones ilegales. Y por eso es que establecen que al señor Arias Sánchez, a don Rodrigo, se le podría imputar por estos cargos. ¿Usted no cree que eso sea así? Bueno, eso es una especulación, por eso no está en el expediente, eso no consta. Y el que diga eso tiene que sostenerlo porque puede ser objeto de una contradamanda por parte de los imputados ahí. No, eso se dice en un documento de los fiscales donde hacen el análisis. Bueno, ese documento yo no lo conozco, pero eso no es cierto. Efectivamente entonces se tomó la decisión, esa sí ya es una decisión tomada, la de desestimar la causa contra el señor Arias. Sí, tengo entendido que sí, o sea, yo aprobé la decisión del fiscal, del fiscal ajunto Guillermo Hernández, ¿verdad? Y sí, o sea, de la maldición estrictamente jurídico nosotros coincidimos con el informe de la Contraloría, y repito, puede ser que el hecho sea inmoral incluso que esté infringiendo alguna normativa, la normativa interna del banco, pero el banco dice que no. Siempre he respetado, pienso respetar el criterio del fiscal del caso. Si el fiscal está equivocado, obviamente mi función es corregir eso, y lo dice, como le digo, mi opinión en el caso concreto, frente a Cristian, que es el fiscal del caso, es que él estaba llevando la línea argumental a un ámbito en donde ya no resultaba coherente, entonces le pedí que no buscar a los balbó el primal, como él no lo encontró, si yo dije al criterio que habíamos tenido ya Guillermo Hernández y yo. Claro, cómo no. Pero es una decisión tomada dentro del marco teórico, que creo correcto, y dentro del marco ético. No, yo no, eso es falso. Doña Lilian lo dejó por escrito, en un documento que nosotros tenemos, que ella ordenaba la suspensión de esa indagatoria a solicitud suya, tras una reunión con usted en ese mismo día. Eso está en un documento enviado a varios fiscales a las 6 y 42 de la tarde ese viernes. ¿Usted por qué le hizo esa solicitud? No, yo no le hice esa solicitud, eso es falso. ¿Es falso lo que dice Doña Lilian? Sí, o por lo menos la afirmación en el sentido en que está, porque yo no recuerdo ni siquiera haberle mencionado el caso, ¿verdad? ¿Usted se reunió con ella ese día? Sí, bueno yo no sé si fue ese día, porque eso no lo recuerdo en este momento. ¿Usted se reunió con Doña Lilian Gómez el viernes 8 de octubre? Es que no, la fecha yo no te lo puedo, yo no te puedo afirmar la fecha, yo me reuní con ella. Bueno Doña Lilian lo dejó por escrito así, que se reunió con usted esa misma tarde, ese momento usted no había asumido la fiscalía, y ella especifica que al ponerlo al tanto sobre el caso, usted le solicitó dejar sin efecto la indagatoria, dado que primeramente requería examinar todas las actuaciones que duran en el legajo, ¿por qué usted le habrá pedido eso a Doña Lilian? No, eso es que eso es falso. Eso es falso. Eso es falso, si yo no le pedía a ella, el que iba a dejar sin efecto la indagatoria podría jamás. ¿Aló? Don Jorge, es Ronnie Rojas. Ah, Ronnie, ¿cómo estás? Bien, bien, que me dijo que ya era quien necesita hablarme. Sí, mira, es que acabo de hablar con la fiscalía de Nerón y con... ¿Esa muchacha, cómo se llama? Con Lilian. ¿Con Lilian? Sí, hablé con Lilian y hablé con la fiscalía general para... porque yo no sabía la existencia de esa nota, pero me dicen que sí existe. Sí. Yo te reitero lo que te dije antes, porque no me acuerdo. Lilian lo que me dice es que ese día, bueno, además de otras cosas que se habló, ella fue la que me comentó a mí, ella me comentó a mí de que los fiscales estaban presionando para recibir la indagatoria antes de que yo ingresara, y me hizo una exposición general de los hechos. Y entonces yo le dije que yo prefería estudiar mi expediente, que me parecía, de lo que ella me estaba diciendo, me parecía que no había delito. ¿Verdad? Entonces, que yo le dije, bueno, mejor que no lo... mejor que no haga la indagatoria, sino que yo analice, dame el chance de analizar el caso, que estudiarlo con los fiscales. Entonces sí es correcto lo que dice esa nota, que usted le solicitó a doña... Sí, es correcto, pero el contexto es distinto al que podría interpretarse, ¿verdad? No sé qué contexto están ubicados ustedes, lo que quiero es que... No, no, lo único que creemos es de y saber por qué se dio una cosa o la otra. Es cierto, porque yo no sabía que existía la nota, y del hecho, la verdad, yo no me acuerdo. Pues yo te dije que lo que conversé con ella ahora, y como te dije, es posible que hubiera surgido en la conversación, pero yo no llevaba... eso en mi conciencia, es lo que quiero decir. O sea, yo no fui a hablar con ella sobre ese caso. Es el tonto que me interesa que quede muy, muy claro, porque es la verdad. Pero entonces, efectivamente, usted sí le solicitó a ella dejar sin efecto la indagatoria, tal como lo dice ahí en esa notita. Sí, en ese contexto que ella me dice.